¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, minuto 44, la verdadera cara del deporte, en donde el único deporte que no tiene cabida, lo decimos abiertamente, es el fútbol profesional. Así es que, bueno, pues el día de hoy tendremos muchísimos invitados, varias disciplinas, tendremos algunas informaciones sobre lo que está sucediendo en la Universidad Nacional que se está realizando allá en Toluca, la Universidad de Guadalajara. Ahora, fíjese, hasta el día de hoy estaba ocupando todavía el quinto lugar dentro del medallero con un total de 27 de oro, no es cierto, 8 de oro, 6 de plata y 8 de bronce para un total de 22 medallas. Así es que, bueno, poquito más adelante estaremos dialogando en torno a lo como le está yendo precisamente a los atletas. La delegación de 350, 360 atletas es lo que conforma la delegación de la Universidad de Guadalajara y que el día de hoy, bueno, Karate dio tres medallas de bronce. Pero déjenme darle la bienvenida a Alejandro Ochoa, quien es director general del Duatlón OSM 2018. 2018, mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio, muy bien. Duatlón, modalidad, modalidad que llama la atención, que se ha recuperado y que de alguna manera, bueno, pues no es tan desgastante, pero sí exigente. Sí, sabes que el Duatlón tiene una ventaja, el ciclismo de ruta ha crecido muchísimo, obviamente la carrera ha crecido muchísimo a nivel nacional y esta disciplina hace que se unan estos dos grupos de atletas recurrentes a convivir en un esquema de competencia dentro de la ciudad. Entonces, lo hace muy atractivo. A diferencia del triatlón, no tenemos la parte de natación, que para algunas personas y en algunos casos es un poco complicada. Y aquí sumamos a los grupos de corredores, a los de ciclismo y a los triatletas, obviamente. Entonces, nos da mucho gusto, la verdad, es que anunciar esta fecha. ¿13 de mayo? 13 de mayo, el domingo ya de este fin al otro, es el domingo a partir de las 7 de la mañana y tenemos dos distancias. La distancia estándar o olímpica, que consiste en carrera primero, correr 10 kilómetros, después 40 kilómetros en bici y terminas corriendo 5 kilómetros. Esa es la distancia olímpica que arranca a las 7 de la mañana. Y a las 7 y media arranca la distancia sprint, que por ser un poco más corta es la más popular, que hace la mitad del olímpico. Es decir, corren 5, 20 en bici y luego 2.5 de cierre. 2.5 de cierre. ¿Por qué esa combinación? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué es lo que se busca? Así lo establecen los reglamentos. ¿Tiene de alguna manera, bueno, pues su chiste simple y sencillamente? Porque a ver a quien diga, bueno, pues aviéntate los 15 kilómetros, ¿no? No, 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 es un evento selectivo para el campeonato mundial, lo cual hace que entre dentro de las distancias olímpicas reglamentarias y en los formatos olímpicos reglamentarios. Ahora, nosotros damos puntos para el campeonato mundial de Duatlón de 2019, es decir, somos el primero que da puntos para el campeonato mundial del próximo año, lo cual hace muy atractivo. Tenemos a muchos corredores élite de diferentes equipos muy importantes a nivel nacional. Y ha crecido mucho este tema de Duatlón por lo atractivo que es ver a los competidores a altas velocidades. Claro. Alejandro, de alguna manera, bueno, esto es muy importante, el hecho de que ustedes estén dando el ranking para lo que será una prueba del mundial es garantía de que vienen los mejores. Si acaso algunos de los élites que no pudieran venir, pero que tienen, bueno, la posibilidad quizás de dar marcas o conseguir su clasificación al mundial en algún otro evento, pero son de los pocos que pudieran estar ausentes. Y esto llama mucho la atención. ¿El recorrido cuál va a ser? ¿Instalaciones en el municipio de Zapopan? Sí. Todo se lleva a cabo dentro del municipio de Zapopan. Arranque y meta en Centro Comercial Andares. Esto es un esfuerzo en conjunto con Comude del municipio de Zapopan, lo cual agradecemos muchísimo a Gustavo Santos Coy por todo el apoyo y la confianza en nosotros como promotores. La parte de carrera, y eso lo cuidamos mucho, se lleva a cabo en Boulevard Puerta de Hierro, Avenida Empresarios, que está dentro de este circuito en calles en muy buen estado, en un circuito de 2.5 kilómetros. Y después la parte de bicicleta, salen a Patria, Avenida Patria, suben por Patria hasta Palo Neruda. Es una subida importante, ahí tiene un desnivel, una ganancia positiva muy dura. Entran a la autónoma, si esa subida está de cuidado, entran a la autónoma, al circuito interior de la autónoma, llegan hasta Puerta 2, regresan, bajan por Patria de nuevo, entran a Avenida Universidad, vuelten en Palomar y Arias y bajan de nuevo a Andares. Ese circuito mide 10 kilómetros. Entonces, para la distancia olímpica lo hacen cuatro veces. Lo que buscamos mucho es que en un punto, los familiares y gente que va a echarle porras a los competidores, puedas ver mucha acción concentrada alrededor del Centro Comercial Andares y que veas pasar muchas veces a quien vas a echarle porras. Porque luego hay pruebas en las que vas a echar porras y los ves salir y a las cuatro horas, después de estar ahí todo asoleado, regresan. Acá vas a verlos pasar cuatro veces en la carrera, cuatro veces en el ciclismo y otras dos veces en la carrera para cierre. Entonces, lo hacen muy divertido. Le da mayor continuidad para el espectador, que eso también es muy importante. De alguna manera, algunos nombres ya confirmados que se tengan registrados, importantes destacar. Digo, ¿y cuánto es? ¿Hay un cupo límite? No sé. Sí, las inscripciones van súper bien. La verdad es que en esta primera edición y con la intención de familiarizarnos con un circuito, porque operativamente en los dispositivos de movilidad y protección civil y todos los organismos que funcionan de gobierno, queremos cuidar que todo funcione muy bien. Tenemos un cupo limitado a 300 participantes. Ya estamos cerca del 80% y estamos a una semana. Entonces, seguramente se llenará. Y en ese sentido, agradecer a todos los que corren y andan en bici, son triatletas, por su apoyo y por su confianza. La verdad es que la ruta y la fecha están en unas condiciones muy atractivas. Empieza el primer evento en triatlón calificativo para el ciclo olímpico en Japón en dos semanas. Entonces, tenemos parte de los importantes triatletas elite enfocados allá. Sin embargo, están todos los top de la selección Jalisco y otras selecciones nacionales que nos acompañan en ambas rambas, en la rama femenil y en la rama varonil. Claro. Y bueno, todos buscando, como decíamos al principio, su boleto al mundial, o bueno, por lo menos puntos, ranking, que de alguna manera los esté catapultando para poder conseguir. Dentro de las clasificaciones, decías, es el primero. ¿Ya sabes cuántos clasificadores va a haber para el mundial? Es el primer evento selectivo para el campeonato mundial del 2019. Del 2019. Entra la Federación Mexicana, avala los eventos que dan puntuación con anticipación. Ya están ahorita designados los duatlones de la segunda parte del año, pero falta que defiendan los de la primera mitad del próximo año, que es el cierre para el campeonato mundial. La pregunta va en este sentido. ¿Habrá la posibilidad de repetir? ¿Guala Lajara repetirá? Sí, sin duda. ¿Con duatlón? Sin duda, todos los proyectos que hacemos nosotros en la empresa nacen para un esquema de largo plazo, para continuar. Esperamos seguir contando con el apoyo, no solo de los ayuntamientos y iniciativas privadas, sino también medios como ustedes, que nos ayudan a compartir deportes diferentes. Claro, y bueno, a fin de cuentas, pues, es seguir eso. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, si me permites, y continuaremos aprovechando tu visita, esta, bueno, pues, invitación que haces para el duatlón. Pero hay otros aspectos que sí me gustaría platicar contigo, como promotor, cómo te ha ido del deporte, no solo nomás aquí en Jalisco, porque ustedes también tienen eventos en todo el país. Así es que vamos a la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros y también con nuestro invitado, Alejandro Ochoa, aquí en minuto 44. Alejandro Ochoa, director general del duatlón OSM 2018, y además, bueno, promotor. Alejandro, ¿cómo te ha ido como promotor del deporte? Llevas 14 años. De alguna manera, eventos de eso. ¿Es importante la promotoría del deporte en México? Importantísima. Es del objetivo principal de la empresa. Somos unos convencidos que al país le hace falta una variedad mucho más amplia de deporte. Es decir, no solo seguidores y gente que lo practique, sino disciplinas nuevas que están muy a la mano para practicarse y para engancharse en un seguimiento probablemente mediático, pero también en activación física. Y ese es el propósito de la empresa. En la empresa hacemos eventos, como decías hace rato, a nivel nacional, de más de 12 disciplinas distintas. Y ninguna está en esta categoría masiva y tan fuerte que todos conocemos como puede ser el fútbol. Me parece excelente el fútbol, pero nuestra apuesta es promover un poquito más otras que nos parece que son muy benéficas en todos los sentidos y que no tienen esa base tan amplia en todos los sentidos. Y te lo pregunto porque de alguna manera, bueno, pues ahora resulta que a nivel nacional se ha puesto de moda que las academias será el futuro de deportes de alto rendimiento. Bien, esa es una postura. Alfredo Castillo lo ha señalado. No la compartimos, pero bueno, a fin de cuentas, viene y habrá quien diga, sí, pues como empresario, pues cómo no va a ser Sergio, pues si es negocio, hombre, claro, pero no hay quien lo hace acá. Por ejemplo, tenemos las Olimpiadas Nacionales. Alfredo Castillo ya las quería acabar. O sea, ese tipo de cosas vemos y ese tipo de situaciones, sobre todo la promotoría. Y tercer punto, deportes nuevos, sí, el skateboard, deporte olímpico. Y hace unos años decíamos que eran vagos en las patinetas. Y pasa lo mismo en la vela con el kiteboarding, que es la tabla vela con el papalote, que en el deporte de vela es el que más ha tenido crecimiento a nivel internacional. Y la Federación Mexicana de Vela, de los veleros típicos, está un poco puesta a que esa sea la categoría olímpica. Y está también surf y la escalada en roca. Entonces, este tipo de eventos es parte de nuestra propuesta. Hacemos, además del duatlón del 18 al 20 de mayo, el siguiente fin de semana, el campeonato nacional de kiteboarding en Puerto Vallarta, que es un evento de tres días con competidores de todo el mundo. Entonces, son proyectos y propuestas que buscamos que contagien, que buscamos que despierten también un poquito a la iniciativa privada y a la parte de gobierno el apoyo a otras cosas que ya son grandes en términos del crecimiento que han tenido y que harían mucha diferencia en promotores. No soy el único en promotores que estamos convencidos de este cambio en apoyarnos. Es una lucha que no ha sido fácil. Tenemos 14 años, ha habido años malos, ha habido años muy buenos, pero en general yo creo que la parte más gratificante es poder contagiar algo para que la gente se introduzca y conozca nuevas disciplinas deportivas. Claro. Y además de ese tipo, ¿cuál es la aportación, la esencia que le deja a este tipo de promotores al deporte y a la sociedad? Grandísimo. O sea, todos los deportes que hacemos los orientamos a la promoción primero del talento nacional. El Jalisco Open, que es un torneo que conoces muy bien, lo hicimos hace dos semanas. Aquí tiene ocho años ese evento, un evento internacional de ATP. Todas las wild cards que tenemos como invitaciones, hacemos un torneo de tres días previo al evento y los cuatro se van a los mejores cuatro mexicanos de ranking. Hacemos clínicas con los jugadores internacionales para niños, metemos 300 niños que se llenan y se agotan los lugares para ese contacto directo en el que el acceso para los papás es gratuito a los torneos profesionales ese día. Es decir, todos los eventos que hacemos tienen esta parte de impulso al talento nacional y de contacto con niños. O sea, para las familias es la parte más importante que se nos hace en esa promoción deportiva desde chicos. Te voy a meter en camisa de once varas, mi querido Alejandro, pero no le haces, hablabas del tenis. Y sí, por ejemplo, dices, sí, el Jalisco Open, pero bueno, ahorita vemos Santiago Miguel Ángel Reyes Varela que en Portugal quedan eliminados. Renata Sarazúa creo que es una de las mejores exponentes actualmente. El Hans, el Tigre Hans. O sea, contad los muchachos que están en Copa Davis. ¿Qué te gustan? ¿Ocho? ¿Ocho de cuántos millones? ¿De cuántos clubes en México? O sea, ¿qué pasa, Alejandro? Y digo, no te responsabilizo así a ti. Te hago la pregunta, si tú sabes, has encontrado un eslabón perdido por ahí, por lo menos en el tenis. ¿Qué está pasando? Sí, es un caso bien difícil de estudiar. Nosotros como promotores, y si hubiera mejores tenistas mexicanos, lo que hacemos en el esfuerzo de un torneo de tenis aquí, pues tendría un éxito inmediato y mucho mayor. Cuando tienes un tenista nacional en las semifinales o en la final de cualquier evento, pues todo el público y el tema de cobertura crece muchísimo. El tenis, me parece que después de la figura de Raúl Ramírez y todos estos que detonó en Lozano, en La Valle, en todo este grupo de tenistas muy buenos, después de ellos no hubo alguien de ese tamaño. Ahorita, como bien comentas, Renata y el tenis femenil mexicano está en mucho mejor posición que el varonil. Sin embargo, pues nosotros como promotores no podemos hacer más, pues eso es una chamba que nos rebasa y lo que hacemos a nuestro alcance es poner ese granito de arena de ofrecer estos lugares para que crezca el tenis nacional. Bueno, la pregunta iba porque como promotores empiezan y viven otras situaciones, que no es lo mismo que vive la autoridad. en el que es la responsable, que hay que hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo, Bugambiles hacía el Challenger y se llevaba y estuvo Lozano. Estuvieron varios muchachos ahí, se perdió. ¿Hace cuánto tiempo? Y se dejó de hacer. Hoy por hoy, bueno, pues cuántos clubes tiene la ciudad de Guadalajara de tenis y vemos que hay una carestía y el tenis en Olimpiadas, pésimo. O sea, no se entiende eso. Entonces, de alguna manera es un trabajo conjunto, mi querido Alejandro. Pues la pregunta era por ese sentido, nada más, no por responsabilidad. No, pero ¿sabes qué? A diferencia de la situación del tenis varonil, cuando empezamos hace ocho años con el Jalisco Open, éramos dos challengers a nivel nacional de ATP. Ahorita hay ocho. Es decir, la parte de promotoría en empresas como nosotros ha crecido. Sin embargo, el tema del talento no ha estado a la altura de lo que ya el tema de negocio está proponiendo. Pues queda ahí pendiente un tema ahí para poder hablar como promotores, qué es lo que se encuentra. Hay cosas muy novedosas que a veces nos olvidamos y que está la invitación y junto con algún otro promotor como en cambiar y poder abrir este tipo de investigación o este tipo de aportación. Por lo pronto, el 13 de mayo, el Duatlón en Zapopan. En Zapopan nos esperamos, tráiganse a sus hijos, es una disciplina que aparte tiene relevos, entonces si no traes mucho fondo en carrera o mucho ciclismo, invita a un amigo o a tu esposa y métanse y traigan a los niños aunque no compitan para que los vean y se contagien de hacer deporte. Pues te deseamos la mejor de las suertes, mi querido Alejandro, director de General del Duatlón OSM 2018. Ahí está, el próximo domingo 13 de mayo a partir de las 7 de la mañana. Está cordialmente invitado. Requisito, lleve a los niños para que vayan canalizándose. Mucha suerte, Alejandro. Esta es tu casa. Ahí estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos rápidamente porque todavía hay mucho más aquí y también invitados en Minuto 44, La Verdadera Cara del Deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44 y damos la bienvenida en esta mesa. Se incorpora Edith Jazmín Pérez, multicampeona de Miss Bikini. Bienvenida, Jazmín. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien? Muy bien, gracias. Estás fuertemente porque tienes competencia en puerta, ¿no? Así es. Sería este fin de semana, el día domingo, me voy a subir a un evento que es el Mr. Jalisco Juvenil y Veteranos de la Federación Mexicana. De la Federación Mexicana. ¿Y qué tal? ¿Está competido? ¿Vamos a ganar o no? Digo, ya me apunté, pero ¿vamos a ganar o no vamos a ganar? Claro, vamos muy bien preparadas como en todos los eventos a los que nos presentamos. Edith, ¿cuánto tiempo te llevó para poder estar precisamente en este evento del próximo fin de semana? ¿Tu preparación cuánto fue? Ya sé, no tienen vacaciones, es constante, pero fuertemente se tienen que preparar, tienen que tomar un espacio. ¿Cuántos meses son? No sé, en tu caso, ¿cómo fue? Comencé mi preparación desde enero, el año pasado descansé una temporada baja, que fue nada más solamente diciembre, y en enero empecé a prepararme para las próximas competencias de este año. Muy bien, déjame darle la bienvenida también a Julio Cabrera, Mr. Jalisco Absoluto Juvenil 2018. Mi querido campeón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jalisco? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Tú también te nos vas este fin de semana a competir? El sábado salimos a Celaya con Miguel, nos va a llevar a competir a un evento nacional al señor México, Junior y Master, y vamos a buscar un pase para ir a competir a un evento internacional. Entonces, esperamos en Dios que todo resulte bien y podamos representar al Estado. Primero al Estado. Exactamente. Después, el Internacional Cerati, a Italia, por ahí escuché, ¿ese es el que le estás tirando o no? Es a California. Ah, California. Es en Estados Unidos. Entonces, pues ya ganamos aquí, ya tenemos el pase para ir a competir al nacional y esperamos traernos por allá el absoluto. Absoluto Juvenil. Así es. ¿Y qué tal? ¿Está fuerte la competencia? ¿Va a ser fuerte o no? Pues yo espero que sí haya nivel, que haya competencia, porque pues aquí lo hay. O sea, que vengan a demostrar. Que lo pongan a sudar a mi querido Julio. Julio Cabrera, ¿no? O sea, mi querido Miguel Ángel, Miguel Barba Ibarra. ¿Qué tal no estás? Bienvenido. Presidente de la asociación. Ayúdame, porque tú solo sabes. De la AFEC Nava Jalisco. AFEC Nava Jalisco. Más fácil, porque no se hace muy largo. Tienes, Miguel, qué gusto. Te hemos visto ahí mucha actividad, bueno, dentro en torneos internacionales. Haciendo válido lo que en muchos programas has venido ya mencionando. La participación abierta de todos los deportistas, el poder llevar jaliscienses mexicanos también a eventos internacionales. Es correcto. Así es. Tenemos alrededor de dos años pasadito que hemos estado trabajando muy fuerte para llevar a nuestros atletas jaliscienses a eventos internacionales. Ya hemos estado en Curitiba, Brasil. Hemos estado en Río de Janeiro. Hemos estado también en Dublín, Irlanda. Te fuiste a Egipto. También estuvimos en Egipto. Bueno, ya Egipto no fue de competencia, sino que... Ah, de paseo. De paseo. Lo que pasa es que la competencia del Mundial de la World Fitness Federation, que es la misma que está diciendo nuestro atleta Julio, que va a ser ahora en Estados Unidos, el año pasado fue en Chipre. Entonces, de Chipre al Cairo es una hora y media de vuelo. Entonces, dije, pues vamos a subirnos a los camellos un rato, ¿no? Entonces, ya como te hago mención, hemos estado en muchos países. Ya varios atletas han ganado algunos eventos internacionales, inclusive Carnet Pro. Entonces, hemos crecido bastante ahora con esta nueva federación. Tú tienes que acordar que estaba yo en la otra federación, en la FMFF. Ahora estamos en la NAVA, WFF, que quiere decir National Amateur Bodybuilding Association, y la WFF, la World Fitness Federation. Son dos federaciones que trabajan en conjunto porque NAVA, inclusive, es una federación mucho más antigua que la IFB. ¿Te acuerdas que aquí tuvimos al presidente de la IFB, el doctor Rafael Santonja, que le mando un cordial saludo? Bueno, esa federación, la NAVA, nace en Inglaterra en 1950, pero ellos ya anteriormente era una liga que se llamaba Fuerza y Salud porque ellos hacían una revista que se llamaba Fuerza y Salud, que fue aquí en México, la traducían al español, y fue de las primeras revistas que empezaron a evolucionar este deporte del fisicoculturismo aquí en México. Y te hago mención que en 1948 ellos hicieron una competencia como la Liga Fuerza y Salud, y hicieron el primer evento que se llamó Mister Universo, que lo ganó John Grimmett. John Grimmett es el que aparece en la imagen del logotipo, y entonces tardaron dos años para organizarse y hacer la primera federación internacional de fisicoculturismo, donde compitió inclusive grandes atletas como Arnold Schwarzenegger, como... Porque te vi recientemente que andabas allá, ¿no?, con Arnold Schwarzenegger. Sí, fíjate que últimamente ha habido una evolución, una explosión del fisicoculturismo muy fuerte. No sé si sepas que ya lo que viene siendo la IFB amateur se separó de la Pro League, que era... Haz de cuenta que la IFB amateur era la que sacaban de ahí los ganadores para ser los profesionales y pasarlos a la Pro League, que la Pro League es la que hace el Mister Olimpia, es la que hace el Mister Norteamérica, y muchísimos eventos muy importantes en los cuales les dan mucho efectivo a los atletas. Después es porque ya la Pro League no es una federación internacional, es una organización, es como una... ¿Cómo te puedo decir? Una promotora. Promotora. Una promotora, entonces ellos tienen patrocinados y hacen muy buenos eventos. Yo quiero felicitarte públicamente, mi querido Miguel, porque hace tiempo tú dijiste que ibas precisamente a buscar esa competencia libre, buscar el respeto precisamente al competidor. Y creo que Edith es una muestra palpable de que esto sí puede ser posible. O me equivoco, Edith, porque tú estás ahorita y vas a competir el próximo fin de semana en una asociación, una federación que no es la de Miguel, para que no crean que, ¡ay, no se llevan! No. Esto creo que como deportista es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, claro, porque realmente el deporte debería ser libre. Entonces tú como deportista no te pueden prohibir subirte a tales eventos por ser una federación diferente a la que compites. De hecho, el año pasado competí en la misma categoría, me subí a las cuatro federaciones y en todas gané el primer lugar. No fue que me calificaran mal por pertenecer solamente a una federación. Y creo que esto es un paso muy importante dentro del mundo deportivo porque efectivamente ustedes de alguna manera lo que buscan es competir. Y este deporte, si te atrasas en mi querido Julio, no le puedes aflojar. Digo, no le puedes, ¿cómo se llama? A las pesas tienes que estar diario constantemente. Y resulta que, ¡oh, jole! Viene una competencia, sí, pero es que me van a sancionar porque esto es complicado. Y qué bueno que a ustedes los dejen, por lo menos en estos eventos, competir libremente, ¿no? Sí, bueno, son preparaciones largas. Como dice Didi, ella tiene desde enero preparándose. Yo comencé mi preparación en agosto del 2017. Tomé un descanso como de dos meses y en agosto otra vez retomé ya mi preparación para el evento que gané el 22 de abril, que fue el Mister Jalisco. Entonces, de repente que te limiten a competir nada más en una sola federación, una sola asociación, pues sí es como un tanto difícil porque dices, bueno, o sea, tú eres libre como atleta de competir donde tú quieras. Entonces, bueno, aquí Miguel ofrece muy buenas oportunidades. Que ya te saquen o que te ofrezcan un pase a competir fuera de tu país te hace trascender como atleta, ¿no? Y eso es lo que todos buscamos, o sea, trascender como atleta profesionalmente. Hace dos años estuvo aquí uno de los competidores que te lo llevaste a Brasil, ¿no? Sí, Jorge Estrada. Jorge Estrada, exactamente. Ah, pues todos estuvimos cuando fue la transición, ¿no? Exactamente. Y el primer campeón que tuvimos ya acá en esta organización fue precisamente Jorge Estrada, que le mando un cordial saludo. Él ganó el campeonato sudamericano en su categoría en la World Fitness Federation. Y hay que decirlo abiertamente, Diego, porque aquí hablamos, como dice el eslogan, la verdadera cara del deporte. Y hay que decir las cosas claras. Qué bueno, el deportista también debe de ser respetuoso y no chaquetear, como dicen, o jugarle. No, si hoy lo invitaron y quiere estar ahí, él va a competir ahí, pero igual, no porque haya competido en un evento, ya va a estar sancionado y no va a poder cumplir con el otro. No, simple y sencillamente se cumple con los protocolos de cada una de las federaciones. Señores, es posible y el principal ganador es el deportista. Por lo tanto, abiertamente, Miguel, quiero reiterarte esta felicitación que sí has cumplido. Ojalá, señores, de otros deportes y de otras federaciones, tomen nota. Háblenle a Miguel, díganle que cómo le hace, que le dé la receta. Y mire, los que se lo van a agradecer son nuestros atletas que verdaderamente van y compiten y dan en la cara por nuestro estado, por nuestro país. Vamos a una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Muchas personas entienden del deporte las benéficas características que se le han asignado como factor de formación, de competición y de espectáculo, lo cual ha motivado a la sociedad a comprometerse a su impulso y a su promoción, fijándose la idea de este como valor social y como un factor de aglutinamiento comunitario, alejado de algunos de los efectos negativos del propio fenómeno deportivo. Sin embargo, esto es un problema al referirse del deporte como un fenómeno social a la luz de ideas del siglo pasado, de ideas que actualmente no son capaces de abarcar sus diversas manifestaciones. Por consiguiente, muchas personas todavía lo conciben o son inducidas a concebirlo como una expresión puramente competitiva y de espectáculo, utilizando las diligencias, este singular factor, como un instrumento único para definir y justificar su acción mercantilista y mediática, generadora de sedentarismos fanatizados y consumistas. De esta manera, se ha marginado la esencia del deporte como práctica abierta e incluyente, generadora de una sana expresión física, social y psicológica, contribuyente real del pertinente constructo para una mejor y más saludable sociedad. Este importante fenómeno tiene sin lugar a duda diversas ramas que lo definen. Es ahora una expresión multívoca, amplia, distinguida genéricamente por su práctica y por su rendimiento físico competitivo, generadora y a la vez productora de sus estructurados ambientes constitutivos y desde aquí todos los efectos del deporte que usted plenamente conoce. Las ideas cortas y la incapacidad para entender el fenómeno deportivo de acuerdo con las necesidades actuales demandadas por la sociedad contemporánea seguirán produciendo grandes y desagradables contradicciones. Por una parte, se podrán jactar de acciones y resultados oropelescos para colgarse las medallas de algunos buenos deportistas. Y por otra, tener estadísticas que presentan, fíjese bien, 17 personas fallecidas por día a causa de enfermedades correlacionadas con el sedentarismo. Nada más en esta entidad, para pretender dar cara por esta negligente situación a punta de declaraciones, señalamientos y publicaciones en medios. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ante los recursos escasos destinados al deporte, ¿qué prefiere usted? ¿Millones de niños y jóvenes activos físicamente o solo unos cuantos campeones? Nos despedimos de usted, no sin antes agradecerles su atención y recordarles su práctica diaria de la actividad física de su preferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Saúl Joaquín Figueroa López, al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, por su acostumbrada participación aquí en Minuto 44. Y bueno, también ya está listo Octavio Flores y de Casta TV con lo que sucedió en la cuarta novillada. Adelante, don Octavio Flores y de Casta TV. A final de cuentas, fue Diego San Román, el triunfador absoluto de la temporada de novilladas en Tlaquepaque, denominada Reviviendo Tradiciones. Sus triunfos constantes y el corte de siete orejas lo han convertido en el triunfador inobjetable. Un novillero que tiene mucho futuro y sobre todo ahora que se va a España para terminar de prepararse de cara a su posible alternativa el próximo año. Lo que sin duda, capacidad y calidad tiene para convertirse en un referente dentro de la torería nacional. Bien por Diego que sigue triunfando. Aunque también hay que decir que nuestro paisano tuvo también oportunidades para brillar a gran nivel. La espada y alguna otra condición le privaron del triunfo. Pero aún así, nos deja en claro que ahora que también se marche España tiene la posibilidad y la oportunidad de resarcir, de corregir errores y, ¿por qué no decirlo?, de convertirse también en un torero muy importante. Porque están surgiendo todos los días, muchachos, con capacidad, con calidad y sobre todo con cualidades para destacar en este difícil mundo del toro, el cual cada día, por una puerta que le cierran, abre dos o hasta tres. Este próximo domingo ya comienzan las corridas formales en Tlaquepaque, pero antes, este sábado 5 de mayo, serán Juan Carlos Portugal, pero sobre todo el local triunfador de todas las plazas, Alejandro Acedes, quienes nos ofrezcan el aperitivo previo a la mini temporada de corridas que se vienen. Estos aficionados prácticos, sin duda, le pondrán la nota de interés a esta incipiente temporada. Pero sabes, sábado 5 de mayo, la entrada es libre, hay que llenar la plaza. Más contundente que los golpes que recibió en su única pelea que aparece en su palmarés como derrota oficial frente a Floyd Mayweather Jr., es lo que está viviendo el boxeador jalisciense Saúl Elcanelo Álvarez, con la suspensión oficial de la pelea de desempate que se celebraría el próximo 5 de mayo ante el kazajo GGG Golovkin, ya que tuvo que parar en seco su entrenamiento por la suspensión de su licencia por parte de la Comisión Atlética de Nevada, que además de citarlo para que compareciera el pasado 18 de abril, en donde aportaría pruebas de descargo en su investigación por la aparición de Kenbuterol en el par de exámenes que le hicieron a principios del año y con ello aminorar su castigo de un año a solamente 6 meses de descanso obligado. Y es que nunca pensó que esa investigación le hiciera un hoyo a su cuenta bancaria. Toda vez que esos poco más de 150 millones de dólares, mucho más que se presagiaba, ganaría como sueldo y pago por evento ante Golovkin, se desvanecieron poco a poco. Pero no todo ha sido negativo para el jalisciense, ya que las muestras de apoyo han sido mayúsculas desde gobernadores y exgobernadores, millonarios y empresarios que recriminan a las autoridades sanitarias de México el que sigan vendiendo carne de res contaminada con Kenbuterol, dejando a un lado la tecnología en la revisión de productos de consumo humano. Así que el Canelo deberá de agradecer a mucha gente de los medios de comunicación y miles de seguidores que confían en él y ahora su compromiso, además de entrenar como siempre en su vida deportiva, será nunca más comer una que otra parrillada en suelo mexicano. Y ahora el boxeador Tapatío tendrá que cuidarse a mil por ciento ya que se avecinan problemas nada difíciles de superar, pero deberá de contar con la unidad del grupo que lo ya ha llevado a la cima desde que inició de jovencito y ahora lo tiene la Cuspera. Por ejemplo, tendrá que hablar con su promotora, Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya, para que sin más cuestionamiento se borre de un plumazo la declaración de esa empresa donde se anunció que el ingreso del Canelo a un hospital el viernes 13 de abril era para una intervención estética. Pues eso no justificaba la no comparecencia ante la Comisión Atlética de Nevada que estuvo representada por Anthony Barnelli, Stacy Alonso y Sandra Morgan. En cambio, cuando el mismo Canelo Álvarez explicó que su ausencia del 18 de abril se debió a que fue sometido a una cirugía de artroscopía para resanar el cartílago femoral interno y eliminar una plica patológica de rodilla derecha. Todo fue pasado por alto y más cuando el pronóstico de su cirujano, el doctor Antonio Fernández, fue categórico. Supongo que no estaba muy dañado el cartílago. Por lo tanto, con una buena rehabilitación en dos meses estará listo. Así que suerte para Saúl Álvarez pues ganarle una a la Comisión Atlética de Nevada y un descuento del 50% de suspensión ha sido histórica. Bien, pues gracias a Mario Ortega con esta colaboración y efectivamente, bueno, creo que el Canelo inteligentemente y todo su equipo hicieron lo mejor y de la manera más correcta. Puedes decir, simple y sencillamente no se peleó con la Comisión de Nevada, razón por la cual esta comisión lo sanciona con seis meses de suspensión. Además, le aplican otro examen en donde la propia Comisión de Nevada ratifica que no hay dolo y que fue un accidente, cosa que limpia la imagen de el Canelo y por supuesto no se cerró las puertas porque el 15 de septiembre imagínese la bolsa que estará cobrando precisamente ahí donde mejor pagan en Las Vegas en Nevada. Así es que enhorabuena y a cuidarse mi querido Canelo. Hay que tener mucho cuidado y nosotros seguimos con nuestros invitados Edith Jazmín Pérez multicampeona en Miss Bikini. También está Julio Cabrera Mister Jalisco Absoluto Juvenil 2018 y por supuesto Miguel Barba y Barra presidente de la Asociación de Físico Constructivismo en el Estado y déjeme decirle N-A-B-B-A o NABA porque a fin de cuentas así los nombres. Edith Jazmín, ¿qué es lo que te deja a ti el poder estar participando multicampeona? ¿Cómo es que empezaste de Mister Bikini? ¿Hay que recomendarlo? ¿No hay que recomendarlo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han tratado? Sí, claro. Yo comencé como en la categoría de bikini pero los parámetros de cada categoría varían. Entonces en el 2015 sale la categoría de wellness y para mí me favorece mucho más. ¿Por qué? Porque mi complexión o sea mi fisionomía no es tan delgada entonces da para crecer más y buscamos acoplarnos a esa categoría y me ha ido muy bien. Claro, sin buscar lo que es el físico constructivismo ya de competencia que a veces bueno hay muchos no les gusta no aquí es Mister o multicampeona en Miss Bikini no en wellness en wellness ajá ok entonces la diferencia hacia dónde vas vas a seguirle con categorías por el momento seguiré en la categoría de wellness y quiero como wellness ahorita ya no tiene para trascender a eventos internacionales entonces probablemente pudiera cambiarme de categoría pero eso ya será un poquito más adelante ahorita concentrada porque reiteramos el próximo fin de semana estarás compitiendo ¿no? Así es en la categoría de wellness de wellness muy bien mi querido Julio y tú bueno ya nos dijiste estarás en este Celaya pero también hay otro evento mi querido Miguel que es el estatal el campeonato estatal Jalisco el Nava 2018 también vas a estar ahí Julio o no vas a estar claro que sí vamos a estar haciéndonos presentes ya encaminados con el evento del domingo pues es nada más cuidar la dieta y continuar con la preparación para presentarnos en una mejor forma el domingo 13 de mayo en el campeonato estatal también vamos a tratar de buscar por ahí un pase para ir a competir a a Toluca es en Toluca en Toluca en el Estado de México en el Estado de México buscar el pase para allá y pues ir sobre los nacionales buscar los eventos nacionales a ver mi querido Miguel y este campeonato estatal Jalisco Nava 2018 es el que da el boleto para Italia no mira es que siempre estamos estatales nacionales y luego sigue internacionales son tres escalones bueno este es el campeonato estatal que de aquí se va a sacar una selección la cual nos va a representar en la copa Nava nacional en donde si se van a dar dos pases para competir en el mundial de Nava que va a ser en Italia en Livorno Toscani Italia ahí donde va a ser entonces los atletas jaliscienses van a van a buscar el pase primeramente de este campeonato al nacional y posteriormente poder sacar el pase para viajar a Italia se supone que para sacar el pase a Italia tienes que ganar el nacional y es una garantía también para darle la continuidad pero también la oportunidad que nos brinda Nava es de que es un evento clasificatorio o sea es muy difícil a veces pagarle viajes a todos los primeros lugares porque sale caro ir a Italia estaba viendo los boletos estaban como en 22 mil pesos apenas entonces más hospedaje más inscripción más todo eso imagínate ya llevar dos atletas ya tendrás gastando alrededor de unos 70 80 mil pesos ahora llevar a todos los primeros lugares es imposible pero no se pierde la esperanza algún día Miguel algún día sí ojalá si nos apoyara el gobierno con mucho gusto pero lo que voy yo es de que hay muchos atletas que tienen patrocinadores fuertes entonces ahí a veces los sponsors son los que apoyan a los atletas que ganan primeros lugares los cuales si no alcanzan si no son los afortunados vamos a decir de que se les pague pues se les da el aval para que vayan a competir hay muchas veces que los patrocinadores pues se benefician también de esto porque van y representan al país y aparte a los suplementos bien vamos a hacer una pausa seguiremos con nuestros invitados porque también tengo un pendiente con Julio ya sabrá cuál pendientito ahorita déjenme vamos a la pausa y volvemos minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros minuto 44 la verdadera cara del deporte y bueno Julio querías mandar un saludo me preguntaba oiga Sergio puedo mandar saludos mi querido Julio mi querida Edith los deportistas aquí son los chequeados así es que si puedes mandar tus saludos adelante primero las damas adelante bueno muchas gracias antes que nada como comentaba el señor Miguel sobre los patrocinios yo cuento con el apoyo de la marca Human Nutrition que más que una marca de suplementos es una empresa que busca llegar a todos los mexicanos no solamente a los a las personas que son deportistas sino es de la rama de salud que va para todas las personas y aquí te ayuda con suplemento con el producto me apoya con los suplementos que necesito en mi preparación y esta empresa si me apoya como atleta para hacer viajes internacionales económicamente también te apoya sí porque algunos no es que puros productos no pues que puro uniforme no que se vea que realmente que se vea que si hay apoyo que si hay apoyo en Brasil hay otras marcas que yo he sabido que patrocinan atletas brasileños que los mandan a Inglaterra y la verdad las selecciones de Brasil han llegado hasta 20 atletas en Inglaterra y dices tú de dónde sacan tanto dinero son los patrocinadores pues sí aquí tuvimos a una fitness ay se me va ay Rocío Velasco trajo a la brasileña ah trajo a esta Andrea Andrea ay se me fue la pedida no orale no 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 es una brasileña pero bueno y en tu caso Miguel digo Miguel Julio yo te voy a decir yo quería hacer el comentario que tengo ya este es mi segundo año compitiendo de manera constante este y en este proceso quiero dar un agradecimiento a mi familia que son mi pilar fundamental en mis preparaciones mi papá que siempre está al 100% él es quien va a los eventos conmigo me pinta me está al pendiente de mí en todo momento a mi señora madre que si me está viendo te mando un saludo te amo ella es quien quien está al 100% con mis comidas me apoya me echa la mano y a mi hermana que también por ahí de un modo o de otro siempre tratan de echarme la mano entonces pues realmente el atleta no soy yo detrás de mí hay personas que me impulsan a ser mejor también quiero mandar un saludo al gimnasio donde trabajo en la mañana al Spartacus Gym en Tonalá a esa gente bonita que diario que voy a competir siempre están ánimo échale ganas vas bien te queremos coach todo ese tipo de comentarios te hacen crecer te hacen echarle más ganas porque es cansado llevar una preparación ahorita por ejemplo yo estoy muy corto de agua y de alimentos es una dieta muy muy apretada entonces siente el cansancio pero ese tipo de comentarios te hacen sacar ese 101% que puedes dar como atleta y que además a fin de cuentas bueno representa un gran sacrificio cuánto tiempo te llevó mi querido Julio ser Mr. Jalisco absoluto juvenil 2018 aquí Miguel me regañó ahorita me dijo que no lo dijera pero este año fui mi campeón en el 2017 lo gané también el 2018 nuevamente lo volví a ganar pero fue una preparación pues de un año completo entonces si si se requiere mucho tiempo mucho sacrificio te te privas de muchas cosas principalmente de tu familia de tus gustos personales la comida salir con tus amigos convivir pero es algo muy grato ya cuando mencionan tu número y que dices él es el ganador es una satisfacción tan grande y principalmente ver a las personas que quieres contentas te llena tu número y tu nombre también el número no después lo cambia Miguel bueno yo quiero agradecer a todos el hecho de que hayan estado en su casa Edide gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias esta es tu casa Julio ahí está bienvenido aquí estás en tu casa estaremos muy al pendiente de esto de este campeonato de los eventos de fin de semana Miguel gracias por estar aquí en tu casa estaremos muy al pendiente y están cordialmente invitados 13 de mayo en el Teatro Red a las 12 del día bien y agradecer públicamente que si tienes palabra mi querido Miguel has logrado conseguir que bueno la competencia libre es decir por la federación que tú estás dirigiendo pues dejar a los atletas que compitan libremente con responsabilidad gracias a usted nos vemos la próxima semana minuto 44 la verdadera cala del deporte la verdadera la verdadera es que no no ni